¡Hola! Yo soy Natalia y yo hago videos sobre mi vida acá en Australia. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que es sobre los bancos. Me llama la atención que no mucha gente me pregunta sobre el tema, pero es vital, en especial si tienes planeado venir acá a vivir o así sea solo a estudiar, porque vas a necesitar una cuenta bancaria y vas a necesitar saber cómo utilizarla y cómo se maneja acá en Australia. Bueno, lo más importante es pensar que acá hay aproximadamente unos 4 o 5 bancos, pero los principales son dos, Commonwealth Bank y NAB. NAB es National Australia Bank. Yo personalmente tengo, es con Commonwealth Bank. Acá en Australia se maneja lo que es Tap On, es decir, no se maneja casi que nunca el PIN. Siempre que vas a los establecimientos, te pasan el datáfono y pones el Tap On. Hoy en día incluso se puede pagar con los relojes de iPhone. Simplemente pasas el reloj y ya, con eso descuentas. O si quieres con el celular, te ponen como un chip especial y pones simplemente el celular y ya, con eso se paga. Entonces acá el tema es súper sencillo a la hora de simplemente pagar lo que sea que quieras. ¿Cuándo se utiliza el PIN? Bueno, el PIN se utiliza cuando uno va a un ATM, o sea, un cajero automático, pues para retener dinero, obviamente, y si toca digitar el PIN. ¿Por qué principalmente yo tengo con Commonwealth Bank? Porque al inicio, hace como año y medio cuando yo llegué, Commonwealth Bank eran los únicos que no cobraban nada. O sea, nada, cero cuota de interés, cero cuota de manejo para los estudiantes. Entonces, simplemente tienes que llevar tu carnet de estudiante y tu passport y con eso ya abres una cuenta súper rápido. O sea, en cinco minutos ya tienes una cuenta abierta. Incluso, si tú estás en este momento fuera de Australia, pero tienes ya planeado y todo organizado para viajar acá dentro de poco tiempo, lo puedes hacer online. Digitas toda la información, ahí te va a pedir todos los datos y simplemente cuando llegues a Australia, vas a alguna sucursal y ellos te activan la tarjeta, te la entregan. A veces no la tienen, obviamente, ahí mismo, pero tú ya como dejaste todo organizado, a cuál dirección vas a llegar o ahí mismo, sin caso de que desde este momento no sepas a qué casa o a qué lugar vas a estar viviendo, allá en el banco pones la dirección y más o menos en menos de una semana o en una semana te llega a tu casa la tarjeta. Otra cosa importante es que Commonwealth Bank sí cobra a los que no son estudiantes. Entonces, si tú no pones en tu cuenta mensualmente más de dos mil dólares, ellos te cobran cuatro dólares mensuales. Pero me he dado cuenta que ahora NAB hizo algo muy interesante y es que no le está cobrando nada a nadie, ni a los estudiantes, ni a nadie. Entonces, no importa si no mueves la cuenta, no importa si la mueves muy poquito porque hasta ahora llegaste a Australia y estás hasta ahora consiguiendo trabajo, no tienes muchos ingresos, no importa, ellos no te cobran ni un centavo. Lo cual es súper importante y es una ventaja grandísima porque sé que muchas veces vienen las parejas con visa de estudiante una persona y la otra persona así pues para trabajar full time. Y pues la persona que no tiene la visa de estudiante al inicio mientras consigue trabajo puede ser un gasto. Pero es importante pues que sepan esto, que con NAB no tienen que preocuparse por tema de dinero, simplemente van a abrir su cuenta y no los cobran nada. Otra cosa muy importante es que muchos de los bancos cuando abren una cuenta les dan a ustedes la opción de abrir gratuitamente también y sin cobrar nada una cuenta virtual para... Hagan de cuenta que es una especie, no exactamente de CDT, pero sí de ahorros, de savings. Entonces es una puerta virtual, la cual a mí me parece súper útil porque cada vez que a mí me consignan del trabajo yo desde mi aplicación mando el dinero a esa cuenta para que no me gaste el dinero porque pues hay que tratar de ser realistas e inteligentes. A veces si yo tengo el dinero muy a la mano y acá que es tan fácil uno simplemente chop on y gastar el dinero así súper fácil, uno se puede gastar el dinero de verdad que así. Entonces es bueno y es inteligente tratar de ir enviando cada vez que se pueda un poco de ahorros y pues en especial aprovechar de que no te cobran nada, que es gratis y pues es una ventaja muy grande. Bueno, espero este video les haya sido útil como siempre, pero si ustedes saben que la idea de este canal es aportarles y brindarles información. Ya saben que si creen que este video le pueda ser útil a otra persona, por favor compartanlo, suscríbanse, comenten de cualquier duda que tengan que saben que yo siempre estoy respondiéndoles a todos y denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificación. ¡See ya!